Cuando estamos, cuando hemos entretenido un carro sin licencia, porque es su carro del superior. Y eso está mal, mi mayor. El carro está ya, mi mayor. Ahorita, a la comisaría. Mi mayor, vamos a ir a la comisaría, pero no se llevan los documentos, vamos a poner a disposición, mi mayor. Vamos a poner a disposición, mi mayor, en los documentos del vehículo, que no tiene licencia. No se le mata. Mi mayor, no tiene licencia, señor. A la comisaría. Mi mayor, vamos a poner a disposición. A la comisaría. Estoy indicando que se acerque a la comisaría. Pero es el mayor, vamos a poner a disposición al vehículo, mi mayor. Está ya para que usted lo vea aquí. Mi mayor, el vehículo no tiene licencia, ya. ¿Por qué no se ha quitado los documentos del vehículo, mi mayor? Nos está quitando. Nos está quitando. Nosotros le hemos intervenido ese carro, mi mayor. Mi mayor, nosotros le hemos intervenido ese carro que es del superior, del superior que está infectado. Estoy grabando, estoy interveniendo en mi señor. Mi mayor, yo le estoy interviendo ese carro, mi mayor. Está bien, mi mayor, con el respeto de usted este mes, nos ha quitado los documentos. Nos ha quitado los documentos que hemos intervenido. A la comisaría. Vamos a poner a disposición a ese carro. No estoy discutiendo, mi mayor. Vamos a poner a disposición al carro que no tiene licencia. A la comisaría. Ustedes, vamos a meter ese carro a llevarnos. Gracias. 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 Gracias.